Salsa Dura Ya la orquesta comenzó y viene dura Ya la gente comienza a llegar Es un ritmo con sabor a salsa dura Agradable para el paladar Aquí tengo a todita vigente Se pone con el ambiente Con la hispanica del barrio Sabor, tradición y sabrosura Con sabor a salsa dura Agradable al paladar ¡Mirá, vaya! Ya la orquesta comenzó y viene dura Ya la gente comienza a llegar Es un ritmo con sabor a salsa dura Agradable para el paladar Llego, ya llego para quedarse Eso lo dice la gente Que me sigue a todas partes Sabor, tradición y sabrosura Con sabor a salsa dura Agradable para el paladar ¡Ay! ¡Mira para allá! ¡Salsa para el pueblo! ¡Salsa! La orquesta se ha puesto dura Tocando con sabrosura ¡Para bailar, para respetar la salsa de verdad! ¡Ay! Lo que te traigo es sabroso Lo que te traigo es sabroso ¡Para que tú puedas gozar! Pero que no miras ahora Lo que traigo es sabrosura Pero mira que mi salsa te digo Mira cara que mira Te cura, te cura, te cura La orquesta se ha puesto dura Tocando con sabrosura ¡Ay! Para respetar la salsa de verdad Oye, si tú quieres gozar ahora Lo que te traigo es de verdad La salsa dura del barrio Como a la hispánica no hay igual La orquesta se ha puesto dura Tocando con sabrosura ¡Para respetar la salsa de verdad! ¡Ay! 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 La orquesta se ha puesto dura Tocando con sabrosura Para que goce, para que baile Para que mire lo que traigo Salsa dura La orquesta se ha puesto dura Tocando con sabrosura Camila que no la pare, que no la pare, que no la pare, no Aquí hay sabrosura La orquesta se ha puesto dura Tocando con sabrosura Mira que bueno está esto Para gozar la hora, mira lo que traigo El ritmo, pero que mire dulzura ¡Aaah! ¡Ve María! Salsa, para el pueblo ¡Aguanileo! 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 ¡Ven pa' más! ¡La salsa brava llegó! ¡Aguanileo! 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 Aguanileo, Aguanileo, Agua, la salsa bragua llegó Aguanileo, que loca rumba buena, aquí se pone mejor Aguanileo, la salsa bragua llegó Aguanileo, me llama tambor tambor La salsa bragua llegó Aguanileo, Agua, la salsa bragua llegó Ya la orquesta comenzó y viene dura Ya la gente comienza a llegar Es un ritmo con...